La empresa saliendo con vuelos nocturnos a competir con tarifas muy competitivas en el rango de las 23 y las 3 de la mañana, en ese horario se irán los vuelos, van a empezar a Salta y otros destinos de la Argentina a partir del 31 de octubre y con un vuelo diario, eso nos suma 7 frecuencias semanales para nosotros muy importantes y a uno de los destinos obviamente donde más necesitamos conectividad como es la ruta de Buenos Aires a Salta. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder haber anunciado eso ayer, ya puesto en el sistema también para todo aquel que lo quiera comprar y obtener este beneficio, yo siempre recomiendo entrar rápido porque esas tarifas promocionales vuelan y después va subiendo, pero el promedio de esa tarifa es de 22.000 pesos por tramo, con lo cual un pasaje de vuelta a Buenos Aires rondaría los 45.000 pesos siendo realmente muy competitivos. Va a venir bien la conectividad nocturna dentro de la Argentina, yo creo que obviamente estamos muy orgullosos de que dentro de esos 5 destinos Salta sea uno de ellos, pero celebro muchísimo la posibilidad de empezar a volar digamos de noche en la Argentina con tarifas promocionales, creo que Aerolíneas Argentinas en este sentido dio el puntapié, pero también va a ser una medida que de alguna forma van a ir acompañando y van a ir trabajando las otras compañías y no nos sorprendamos de ver en el tiempo de no tan solo a Buenos Aires, sino hacia otros destinos también de la Argentina con otras compañías tener la misma posibilidad y eso creo que es buena competencia y en beneficio obviamente de todos los argentinos.